¡Suscríbete al canal! Pues, iba de un viaje por África, sus tradiciones, etc. ¡Ecetera! Muy bien. ¿A quién agradecemos vestuario? Pues, al Club de Costura de La Falla, que nos ha hecho la falda, ha cosido los tops y más cosas. ¿Y a quién ha hecho el decorado? Las madres y Natalia. Muy bien. Y, a ver, contarme un poco los ensayos. Pues, esto lo digo porque es que a un amigo mío estábamos practicando el puente, estábamos practicando el puente y entonces pasó que le tocó la espalda a otro amigo su... a otro amigo y a Ricardo y se le cayó encima dos veces y no quiere ni volver a pensarlo. Una cosa, ¿cómo os han tratado las chicas? A vosotros dos. Ensayos. Muy bien, la verdad. Al ser los únicos chicos, ¿has ido genial? Bien, muy bien. ¿Tú querías decir algo? Sí, los ensayos han ido muy bien y tal. Muy bien. ¿Durante cuánto tiempo habéis estado ensayando? Pues, un poco más, un poco más de seis meses. Un poco más de seis meses, con cinco días. ¿Y a qué hora os habéis tenido que levantar hoy? A las seis. A las seis de la mañana. Madre mía. Bueno, ¿y qué le decimos al jurado? Pues que... Que le ha gustado mucho hoy. Que le ha gustado el vestuario, el preparado... Que valore el esfuerzo y el trabajo. Que hay detrás de todo. Muy bien. Pues nada, despedimos aquí. Adiós. ¡Ah, espera! ¡Un momento! Tienes que hacernos el twerking. ¡Yeah! ¡El twerking! Muy bien. Un aplauso. Bueno, continuamos con más entrevistas. Nos despedimos. ¡Hasta luego!